Bueno, nosotros tenemos ocho carreras que son de grado en la universidad. Dos de ellas son nuevas en el mercado, son fonobiología y criminalística. Estamos haciendo nuestra segunda corte este 2019. Las convocatorias están abiertas para la inscripción de todas nuestras carreras. Tenemos la carrera de licenciatura en psicología, licenciatura en psicopedagogía, licenciatura en fonobiología, criminalística, abogacía. Tenemos nutrición, licenciatura en diseño gráfico y multimedia. Y está contador público. Las modalidades de la carrera son todas presenciales, se cursan de lunes a viernes. Tienen diferentes franjas horarias y nosotros manejamos un sistema de franjas horarias rotativas por año que le permiten a los chicos cursar materias del año anterior sin necesidad de seguir cursando las del año actual. Actualmente nosotros tenemos un promedio de 1.600 alumnos que están cursando desde el primer año hasta el último año de las carreras. Bueno, nosotros todos los años participamos en la expo, en la cuarta expo y la verdad que la convocatoria fue amplia. Tuvimos todos los días aproximadamente 700, 800 chicos que vinieron, se acercaron, buscaron información. Y bueno, nosotros seguimos un contacto, tenemos un contacto continuo durante toda la semana, durante todo el mes con ellos. Así que fue muy enriquecedor para todos. Los chicos tienen, este año tenemos una convocatoria importante en lo que es la carrera de licenciatura en fonobiología. Tenemos una matrícula amplia ya, lo que va pues las inscripciones ya están abiertas, tienen un descuento y los chicos la verdad que se acercaron mucho por la carrera de licenciatura en fonobiología, psicología que es una carrera que eligen siempre desde que nosotros estamos en posadas y abogacía. Son las tres carreras que están liderando por el momento. Las inscripciones ya están abiertas, que actualmente hasta el mes de octubre tenemos un descuento del 60% en la matrícula. Luego continúan los descuentos, pero disminuye el porcentaje. Así que bueno, los esperamos de lunes a viernes, de 7 a 20, a los chicos que necesiten información o que quieran realizar su inscripción.